Bien, seguimos con más de Buenavibras del Estudio 3 Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para todos ustedes, hoy 5 de diciembre con mucho para compartir y específicamente arrancando con esa semana del cine ruso en Venezuela. Ya conmigo se encuentran los invitados de lujo, quienes se tomaron la molestia, además agradezco que hayan aceptado la invitación a nuestro programa para poder conversar un poco sobre esto, porque habla también de ese trabajo mancomunado que se viene haciendo desde el gobierno bolivariano en propiciar e impulsar estas iniciativas que se están dando en la Cinemateca Nacional y por eso también hoy nos acompaña su presidente William Santana. Bienvenidos a este espacio. Gracias, gracias. Con buena vibra, como siempre. Buena vibra, así es. Bien, comencemos, aquí estamos con el compañero Olek Aksadulay Irina, quienes vienen de Rusia específicamente para participar en esta semana del cine ruso, pero sería bueno arrancar, William, un poco explicando el por qué en nuestro país se brinda esta oportunidad y en este particular o en este momento específicamente hablar de cine ruso. Sí, bueno, es importante señalar que gracias al esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y en el marco de los acuerdos internacionales suscritos con la Federación Rusa, bueno, entra el aspecto cultural. Y en ese aspecto cultural es el apoyo a todas las expresiones artísticas, en especial el cine, y bueno, en ese sentido se ha programado toda una muestra de cine de la Federación Rusa para, bueno, los espectadores de la ciudad de Caracas, que tengan la oportunidad de conocer otra muestra, otra experiencia cinematográfica que se está generando del mundo, en este caso Rusia, que es nuestro invitado especial. Es importante señalar que en estos acuerdos internacionales el aspecto cultural es fundamental y ese se traduce en lo que va a ser el apoyo a la difusión cinematográfica, a su diversidad, y lo que va a ser el apoyo a la recuperación del patrimonio fílmico, que es una de las preocupaciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Interesante porque es un espacio que se presta para el intercambio de saberes, ¿no? Así es. Porque no es lo mismo el cine ruso a lo que pudiera ser el cine latinoamericano. Así es. ¿Es así? Es correcto. Ahora bien, me gustaría conocer un poco esa participación que ustedes van a tener acá durante esta semana. ¿Cuál sería, digamos, esa muestra que nos traen ustedes para el disfrute de los venezolanos y las venezolanas? Sí. Yo quisiera seguir el discurso de William y contar un poco sobre el evento. Y primeramente quisiera dar las gracias al Canal 8 por esa posibilidad de estar acá y presentar la Semana de Cine Ruso, el programa de las películas rusas. Y también dar las gracias al gobierno bolivariano, el Ministerio del Poder Popular y Cancelería de Venezuela y el Ministerio de la Cultura de Rusia, que nos soporte mucho en ese evento. Y un poquito sobre el programa. Hemos llevado aquí siete películas rusas de diferentes géneros. Son dramas, comedias, películas históricas y aventuras. Y hoy día empezamos con la película Salud 7. Y co-guionista y autor de la idea, Alexei Samalotov, también viene acá a Venezuela y él va a presentar la película hoy día. También en la película de Oleg Carruaje Verde, que él también va a presentar su película hoy día y el día de la mañana, no me acuerdo la programación, pero va a presentar. Y también Nikita Volkov es el protagonista de la película El Borrador, actor principal, también va a presentar la peli. La idea principal de nuestra semana es promover el cine ruso al público venezolano para que ellos puedan ver el cine ruso contemporáneo, entender y todo eso, intercambio al campo de cultura y de cine. Es muy importante y todos los filmes van a mostrar con los subtítulos españoles para que espectadores puedan ver y entender todo en su lengua española. Y son gratis, por eso invitamos a todos estos días desde 5 al 13 de diciembre a llegar a estar con nosotros y ver el cine ruso. Es muy interesante y también hicimos el video de promoción y espero que hoy día en su programa podemos ver ese video. Excelente, es el equipo de producción lo tiene por allí y seguramente lo vamos a poner en pantalla, pero ahora es momento también de revisar el trabajo que va a presentar Oleg Deley acá en esta semana del cine ruso, entendiendo que se llama El Carruaje Verde. Eso. Ajá, háblanos un poco de esa serie o de esa película. Es una película, es una película, es una drama sobre un padre que tiene un problema con su hijo, pues es un drama contemporáneo sobre la vida contemporánea en la capital de Moscú. Esta película cuenta, esta película cuenta sobre la lucha contra el arte y la vida. ¿Cuál sería el mensaje que pretende exponer con esta obra? ¿Cuál sería el mensaje que pretende exponer con esta obra? A tu familia, a los que están cerca, a tus hijos, a tu familia, tiene un mensaje muy importante en este sentido. William, en el marco seguramente de todos los que han sido estos acuerdos bilaterales, particularmente en el caso del cine ruso, ¿cuáles pudieran ser esas cosas que pudiéramos tomar del trabajo que realizan nuestros compañeros rusos? A lo que se viene realizando en nuestro país. Bueno, fíjate, ha sido el interés del compañero Ernesto Villega precisamente procurar un acercamiento entre esa comunidad cinematográfica que ha venido produciendo películas venezolanas de alto calibre, de alto valor, artístico-cultural, con otras experiencias, en este caso de Rusia, de manera que puedan intercambiar saberes y que eso se pueda traducir en el mejoramiento y en la proyección de las producciones de cada uno de los países. Es importante esta película que nos presenta el amigo, el compañero Carretera, el carruaje verde. Es una película que, como William señala, recoge y reivindica lo que es la necesidad de los afectos. La necesidad de no imbuirse tanto en la velocidad de la vida cotidiana, sino tomar en consideración aquellos amores cercanos que definen nuestra existencia. Eso es un poco lo que recoge la película. Pero también hay una película extraordinaria de Matilda, es una película socio-histórica que recoge una parte de la historia de lo que fue la vida íntima del zar de Rusia. Y también está Sallun 7, otra película de carácter histórica que recoge la experiencia que vio la Unión Soviética en el momento del desarrollo espacial, la crisis que hubo con una estación espacial que tiene o que tenía la Unión Soviética en aquel momento, que sufrió algún daño y que podía generar o desencadenar una crisis mundial porque sufrió una falla técnica que lo llevaba a que se precipitara a la Tierra. De manera que son historias, son hechos que muy bien pueden ayudarnos a comprender en qué dinámica está hoy el cine ruso y de qué manera se encuentran su experiencia cinematográfica y la nuestra. De manera que todo eso está en el espíritu de esos convenios internacionales, repito, que promueve el presidente de la República, de forma que se abra el horizonte nuestro y el de ellos con respecto a los que son nuestros pueblos. William, les propongo quedarse con nosotros porque tenemos que hacer una pausa en este momento, pero al regreso vamos a seguir desarrollando el tema, entendiendo también la importancia que esto puede tener para el desarrollo cultural de nuestro país. Ese intercambio de saberes siempre va a ser necesario porque nos ayuda también a ese encuentro, como muy bien lo dices. Pero es importante explicárselo a quienes nos ven esta mañana para que comprendan mejor ese mensaje que queremos llevar desde los diferentes ámbitos de nuestro país, cómo podemos confluir, cómo podemos entendernos, independientemente de las fronteras que nos separen. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Buena Vida. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. следствие установilo, что ты dura. Dura? Самая опасная животная на планете. Pues ya, entiendo. ¡Gracias por ver! 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 Claro, totalmente accesible para los venezolanos y las venezolanas, además que tienen también funciones para, en el caso de la programación anual, sí hay funciones para toda la familia. Sí. Aquí en este particular, bueno, veíamos ahí una parte de un repaso que se hizo por las películas que ustedes van a ofrecer acá, y es más para el público adulto, ¿no? Digamos allí el joven. Joven, adolescente, adulto contemporáneo, público general, sí, de verdad sí es más de adolescente hacia arriba por los temas que se tratan, ¿no? Pero, repito, una buena producción, una buena calidad, efectos especiales, todo el desarrollo técnico que involucra la producción del cine, en la actualidad se recoge en esta propuesta del cine ruso. En el caso de Irina, ¿cuándo es tu presentación? ¿Cuándo sería? ¿Qué día? ¿Tienes ya el día, la hora? Sí, yo puedo repetir una vez más sobre el horario y de programación. Hoy día empezamos con Salud Sim. En la sala Museo de Bellas Artes y otro día el Salud Sim va a presentar el día 7 a la 5. Mañana a las 5 sería Borrador con presentación de Nikita Volkov, el protagonista de este filme. Y en Salud Sim, el borrador, el borrador va a mostrar hoy día, sí, a las 5. Carruaje Verde de Olek mostramos el día 7 a las 5. Y en la sala Celar sería el día 8 a las 5. Todas las películas, como ha dicho William, serían a las 5. ¿Qué más? Sobre el amor solo para los adultos el día 8. En la sala Museo de Bellas Artes y en la sala Celar sería el día 10 a Rompehielos, el día 11. En el Museo de Bellas Artes y en la sala Celar el día 11. Y en la sala Celar el día 12. Matilda, el día 10 en el Museo de Bellas Artes y en la sala Celar el día 11. Y el último Blockbuster el día 12 en el Museo de Bellas Artes y en la sala Celar sería el día 13. Sí, y ahí está toda la programación. Toda la programación allí completa para el disfrute. Fíjense, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de conocer de parte de ustedes qué significa el poder estar en nuestro país hoy día y poder presentar sus obras. Odele. Pues es un gran honor para mí de estar invitado a Venezuela. Es la primera vez para mí y estoy muy emocionado y muy feliz de estar aquí. Espero que la gente, los espectadores venezolanos, vengan a cada estreño y sería una alegría para mí de poder hablar con ellos y preguntar, contestar las respuestas. Pues, ¿por qué? Porque, por supuesto, es lo para que yo trabajo de comunicar con la auditoría y... Pues, es un gran honor. Yo creo que les va a ir muy bien porque, bueno, William sabe, el público venezolano además es muy caluroso, muy solidario, muy amable. Y somos muy curiosos y siempre disfrutamos de todo lo nuevo y más si se tratan de piezas tan especiales y tan importantes como es el cine ruso, entendiendo también el desarrollo que se tiene en ese país en materia cultural. Nosotros agradecidos y agradecidas esta mañana de que nos hayan acompañado, que se hayan tomado ese tiempo valioso de estar con nosotros acá en Buena Vibra. William, gracias por traerlos acá y ofrecerle a su audiencia que siempre está pendiente de Buena Vibra, pero también del trabajo que se hace en materia cultural en nuestro país. Gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos. De verdad, gracias. ¿Dónde pudieran rápidamente, que ya tenemos que mandar a la pausa, pero importante allí la programación completa? Cinemateca Venezuela. Cinemateca Venezuela está incorporada toda la grilla. Pueden ir también a la tienda del cine en el Museo Bellas Artas. Ahí le vamos a entregar un díctico, un plegable para que tengan información sobre las películas. O sencillamente se acercan a nuestras salas que hay un personal de la Cinemateca que puede muy bien atenderlos con mucha amabilidad. Siempre con las puertas abiertas, el interés de la Cinemateca Nacional y del Ministerio de la Cultura, de que nuestro pueblo tenga el acceso pleno a todas las expresiones culturales. Bueno, gracias por acompañarnos. Las mejores vibras para todo lo que será esta semana del 5 al 13 de diciembre, Semana del Cine Ruso en Venezuela. También aprovechamos acá para enviarle un saludo muy especial al ministro Ernesto Villegas. Gracias por este tipo de iniciativas porque definitivamente apuestan al bienestar y a la cultura de nuestro país. Tenemos información que vamos a presentar en este momento en las redes sociales y vemos específicamente al presidente Nicolás Maduro. Allí leemos. Hace 206 años, la sabana de Araure fue testigo de la grandeza y valentía presente en el pueblo venezolano. El ejército patriota, liderado por el padre Libertador, se llenó de heroísmo en medio del fuego enemigo logrando la victoria. ¡Que viva el batallón victorioso de Araure! Y allí la fotografía o ese dibujo que ilustra ese momento histórico en nuestro país. Por ahora vamos a la pausa. Ya venimos con más de Buena Vida.